De entre las innovaciones tecnológicas de la primera revolución industrial, cabe destacar la lanzadera volante, un mecanismo patentado por John Cai en 1733, que incorporaba ese mecanismo al telar manual. Con esta, aumentó la productividad en el tejido, dado que ahorraba trabajo empleando menos operarios y facilitaba la ardua tarea de entrecruzar trama y urdimbre, y, como consecuencia, la demanda de hilo también creció. Su invención fue, sin duda, uno de los primeros pasos en el proceso de mecanización del sector textil.